Entre los bienes de interés cultural, contamos con tres bienes de interés de carácter departamental. Casa del Padre Clemente Giraldo. Se ubica en el marco de la plaza principal de nuestro municipio. Fue casa parroquial, razón por la cual fue habitada por todos los sacerdotes que rigieron la parroquia desde 1871. Esta casa fue declarada como Monumento Histórico y Cultural de Antioquia por la Honorable Asamblea Departamental según Ordenanza 94 de 1989. Actualmente funciona la Corporación Granada Siempre Nuestra y la Corporación Centro de Historia Juan de Dios Gómez de Castro. Templo Filial. Su construcción empezó en 1818, cuando se logra el traslado de caserío a su actual posición, terminado hacia 1821 y en un mes de enero de 1822. Templo que tiene el honor de ser Patrimonio Cultural e Histórico del Departamento. Templo Parroquial. Su construcción data de la década de los años 30. Entre la dicotomía de ensanchar el templo filial o construir un templo nuevo, se opta por la segunda opción. El templo, con construcción que involucra estilo románico, clásico y hasta algunos de tipo gótico, sin embargo, se observan características románicas y bizantinas, lo que se describe en términos generales como de carácter ecléctico. Aunque se desconoce el arquitecto de esta hermosa obra, se puede percibir que tiene influencia de la arquitectura belga traída al país por Agustín Gouver. Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Antioquia piensa en grande.